Ahora Ciudad Rodrigo es el canal de Telegram de la Policía Local de Ciudad Rodrigo. Comenzó a funcionar en diciembre de 2019 y durante este tiempo ha ido cumpliendo los objetivos iniciales, según nos comenta el jefe de la Policía Local, Narciso Caridad. Hombre, pues te tengo que decir, Rebeca, que rotundamente sí. Es un canal que costó en los inicios porque la gente no era muy asidua a la utilización de este tipo de plataforma como es Telegram y hemos conseguido que en la actualidad haya, si no recuerdo mal, 1.056 personas suscritas. Yo creo que es un éxito rotundo. Me decías anteriormente que sobre todo durante la pandemia fue un canal muy útil durante el confinamiento. Así es. Ahora, por ejemplo, lo que más mensajes o lo que más información se manda, sobre todo sobre objetos perdidos, que está teniendo un notable éxito por la recuperación de los mismos, pero también es muy útil a la hora de la información. Y en la pandemia yo creo que se convirtió en un medio o pseudo medio de comunicación porque la gente cuando estaba encerrada en casa y la gente no tenía información, pues la poca o mucha información que recibía a nivel local muchas veces era a través del canal de Telegram, con las actividades, las recomendaciones, cuando se cambiaba la normativa, se hacían vídeos para informar a la población qué es lo que estaba permitido o qué no estaba permitido. Entonces yo creo que es un canal que está siendo muy útil y ha demostrado su eficacia a lo largo de estos dos años, dos años, tres, que está allá en marcha. Por otro lado también dais avisos relacionados con, por ejemplo, cortes de tráfico, desvíos, a algo que ahora mismo pues está siendo a la orden del día. Así es, solemos dar avisos importantes en materia de tráfico, incluso cuando nos llega la información por parte de alguna empresa de suministro, por ejemplo, como puede ser el suministro eléctrico y nos anuncia algún corte en algún sitio puntual, también lo solemos dar. Y bueno, pues es otra de las informaciones que se suelen recoger en el canal. Y en cuanto a objetos perdidos, cuéntanos si ha habido alguna anécdota de gente que haya visto su objeto y haya venido por aquí o... Bueno, eso casi a diario, ¿no? Y muchas veces, pues gente que no tiene Telegram, pero lo tiene un familiar, que me ha dicho mi hija que tenéis aquí mis llaves. Pues sí señora, son estas, le enseñas la foto en el canal. ¿Son estas? Pues sí, se las entregas y tal. De esos a diario, ¿no? Que tenéis aquí mis llaves, que, oye, el paraguas, que me han dicho que está aquí. Eso a diario. Así que es recomendable hacerse de este canal, ¿no? Yo creo que sí, que si vives en Ciudad Rodrigo y quieres estar conectado con Ciudad Rodrigo, aunque vivas fuera, debes hacerte del canal de Ahora Ciudad Rodrigo. Desde encontrar unas llaves hasta saber qué calles están cortadas o información municipal. Ahora Ciudad Rodrigo, canal de Telegram de la Policía Local en Ciudad Rodrigo.